hoy estamos con javier tendero experimentado de donde cual tienda bueno estamos en donde el local se llama donde estamos ubicado en victoria mil extra de las monas y cuéntanos javier que haremos hoy bueno pues hoy día vamos a conocer la verdadera experiencia corona tropical para eso hemos invitado a miguel es un maestro coctelero así es gracias por la invitación de antemano muy contento de estar acá ayudando los negocios ecuatorianos en esta oportunidad preparando una rápida sencilla pero deliciosa corona tropical bueno javi qué te parece si mientras miguel se prepara nos cuentas un poco de qué se trata este producto bueno corona tropical es una mineral saborizada de con jugo de frutas tiene 4.2 grados alcohol y tiene cuatro sabores y ahorita vamos a aprender cómo se prepara corona tropical realmente tengo una bebida que ya viene lista para tomar pero podemos potenciar su sabor agregándole las frutas frutillas toronja lima limón naranja y en este momento vamos a preparar un rico coctel de corona tropical sabor lima toronja es muy fácil y muy sencillo de preparar simplemente vamos a cortar la fruta con unas dos rebanadas más que suficiente queda muy rico tomamos el el vaso invertimos tres cuartos de hielo aproximadamente colocamos la fruta y una rodaja de limón que tengo por ella previamente cortada e invertimos el líquido y tenemos una rica bebida de toronja tropical nos cuesta un poco acerca de cuáles serían tus mejores consejos que darías a todos nuestros tenderos bueno mi consejo es que aprovechen la oportunidad de crecimiento con corona tropical teniendo todos los sabores bien surtidos bien exhibidos y sobre todo que lo tengan bien helado bueno y con mi cóctel en mano espero que puedan probarlo estas recetas que sin duda van a llevar su tienda al siguiente nivel